Buenos días, buenos días mis preciosos. ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que súper bien. Porque a mamá, cumpleaños. Hoy por aquí iba a decir, es un día maravilloso porque es mi cumpleaños, gracias a Dios. ¿Cuántos años está cumpliendo, mami? 31. 31. Ay, Dios mío, se lo aprendió, niña. Dice 18. No, 31. A mí no me gusta esconder para nada mi edad. Siempre voy a decir la edad que tengo. 31 años, gracias a Dios y gloria a Dios por otro año más de vida, otro año más en este mundo. Le agradezco muchísimo por cada una de las bendiciones, tanto cosas buenas, cosas malas, cosas que han ocurrido para cada día tal vez ser mejor persona, para cada día aprender más. Así que estoy de verdad bien feliz, bien bendecida y bien agradecida con estos dos angelitos que yo tengo aquí. O sea, es lo mejor que me ha tocado en la vida. Muchísimas gracias a Dios por esto. Uy, se me cae. Por esta familia tan hermosa y mi otro angelito mayor no está aquí en la casa ahora. Salió un momento a potejar algunas cositas que según él dice, tú tranquila, hoy tú no haces nada. Yo me encargo de todo. Entonces anda en eso desde ayer y nada, salió por la mañana a ver algunas cosas. Dale, dale papis, dale papis, mi amor. Dale, dale papis, dale papis. Entonces tiene que estar a llegar ya ahorita que me llamo. Así que nada, mis preciosos, hoy por aquí es mi cumpleaños. Como les dije, no vamos a estar haciendo una fiesta ni nada de eso. Va a ser lo mismo que hicimos en el cumpleaños de Nico. Una comida. En el de él hicimos un almuerzo y en el cumpleaños vamos a hacer una comida porque les dije hace algunos videitos atrás que Marina ya comenzó a trabajar. Ella estaba de vacaciones todo el mes de junio, pero ahora comenzó a trabajar y obviamente para el mediodía almuerzo no va a poder estar aquí. Entonces cuando salga del trabajo, rapidito viene directo para acá. Así que a las 6 de la tarde vamos a tratar de reunirnos todos para compartir y pues bueno, estar aquí en familia. Yuli obviamente viene para acá. Justamente ahora estaba hablando con ella. Hace unos 10 minuticos estaba hablando con ella. Digo, a las 6 de la tarde ya estamos sentados en la mesa. Así que ven para acá, eso de las 5 por ahí. Si quieres venir más temprano mejor todavía, pero que tienes que estar aquí antes de las 6, ¿no? Entonces dice, sí muchachos, por supuesto. En cuanto me levanté por la mañana vi que ella me felicitó por Instagram. Hizo como un videito de fotos así de nosotras juntas, súper lindo. Y bueno, ya voy teniendo un montón de mensajes y comentarios en todas las redes sociales de parte de ustedes. Así que de antemano, millones, millones, millones de gracias a cada uno de ustedes por las felicitaciones. Incluso en el video que subí ayer, en el video que subí ayer, que fue cuando Yuli vino con Sofía, porque hoy tengo que subir. Hoy voy a subir uno que es el día de mi cumpleaños, pero que fue del día 6 y 7. Ya estaba recibiendo felicitaciones de parte de ustedes, así que muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias. Se siente muy, muy bonito. Entonces, como les digo, hoy es mi cumpleaños 9 de julio, pero también es el cumpleaños de mi papá en Cuba. Así que le deseo lo mejor del mundo, muchísima, pero muchísima salud a mi papá, que es lo más importante. Siempre les he dicho que cumplimos años el mismo día. Eso es una cosa espectacular, el mismo día. Así que muchas felicidades para mi papi en Cuba también y que Dios me lo bendiga todos los días del mundo. Miren el reguero que hay acá. ¿Cómo se llama eso? Miren ahí. Como tiene puesto, es un body, ¿no? Pero la parte de afuera sí es un vestidito. Entonces, para gatear, cuando tiene puesto vestidito, le es incómodo. Entonces, gatea bien cómica. Esto se lo trajo, este cubito lleno de estas cosas, se las trajo Sofía cuando vino. Y Alejandro, ustedes no saben qué cantidad de cosas ha hecho bien bonitas, porque tiene esta base para poder uno armar ahí cualquier cosa, ¿no? Una casita, una ciudad o algo así. Y Alejandro ha hecho un montón de cosas bonitas. A ver, muchachos. Mira, se te trabó la cabeza ahí. Quítate eso, muchachos. A ver, miren. Se puede hacer un montón de cositas. Y Alejandro ha hecho un montón ya. No puedo hacerse eso. Sí, ya le ha hecho un montón de cosas, la verdad. Mira cómo ha hecho eso. Ok, va a hacer algo. Entonces, se lo trajo Sofía cuando vino, que era de ella, cuando estaba más pequeña. Y ya como ella no juega con estas cosas, se las trajo a Amelia para que ella juegue, ¿no? Pero bueno, como se pueden dar cuenta, los detalles son bastante grandes. O sea, son bien grandes. Creo que los más chiquitos son estos de acá. Pero ustedes saben que Amelita nunca está sola. Ella siempre está con supervisión de alguien. Porque esto sí se lo puede meter en la boca, ¿ven? Pero estos son más grandes. Es lo que les digo, que los más chiquitos son estos así. Son esos así. Ahí cerré la puerta porque si no se me escapa. Ella ve una puerta abierta y al momento sale gateando rapidísimo y se escapa. Entonces, ya está corriendo detrás de ella. Pero bueno, voy a esperar a que se duerma. Tome la siesta del mediodía para después lavarme bien el pelo. Ver si me hago un poquito de ondas o algo así. Arreglarme desde temprano para estar lista. O sea, no tengo que hacer nada, les digo. No tengo que cocinar ni hacer nada. Ah, mira, ya está haciendo esto. Eso así, yo quiero así. Ah, mira, ya hizo esta canción. Ya tengo para ahí. No voy a cocinar ni nada porque todo lo vamos a pedir. O más bien, el Nico se está encargando de eso, como ya les digo. Así que no tengo que hacer nada. Pero sí quiero estar arregladito y todo desde temprano. Y sobre todo aprovechar cuando ella se duerma para hacerlo con tranquilidad y calma. Así es como se ve el día hoy, mis preciosos. Está despejado, está despejada la cosa. Se siente bastante fresquito. Pero vamos a ver si llueve más tarde. Según el pronóstico del tiempo, eso es lo que dice. Que más tarde va a llover. Porque ustedes saben, no hay un día de mi cumpleaños que no llueva. Yo digo que eso es una bendición desde allá, desde lo alto. Realmente porque todos los días de mi cumpleaños es una cosa que es increíble. Que sea un chin chin, tiene que caer. Un poquito de agua tiene que caer. Entonces vamos a ver hoy qué tal. Según el pronóstico, en la tarde sí va a llover. Ya veremos qué tan cierto será. Y ya veremos qué tan cierto será. Y ya veremos qué tan cierto será. Ay, que me están llamando. Show it down. Ay, qué lindo. Siendo mami, voy para arriba. Gracias, mi amor. A ver, gracias, mi angelito. ¿Qué dice ahí? Ay, lo menos pasiva. Dice que este es su corazón. Ay, qué lindo. Sí, lo menos. Ya te vio muy gracioso. Es pasiva. Dice que me ama. Feliz cumpleaños. Ok. Ay, para hoy tengo muy placer. Siendo que es medio verdecito. Como el color de mi vestido. Lo menos mamulshka. Ajá. A ver, mi amorcito. A ver, dame un besito tú a mi ángel. Pristé, pristé. Dame un beso, mi amor. Dame un beso. Te amo, mi amor. Uy, meñayas, te uu, que da, y es ya. Люблю mamulshka. Ay, mi amor. A ver, para traducírselo a las muchachas. Ábreselo ahí. Ábrelo para decirle qué dice. Muchas gracias, mi angelito. Dice, yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Yo te amo, mamita. Qué lindo, mi amor. Y las flores. Espérate que con Amélia. Arrinch, arrinch. Con Amélia no puedo. Ay, Dios mío. Esto es una bendición. Eso es un video. Paz, ráblanos mamulshka. Paz, ráblanos, mi amor. Dice que me felicitan a su amada esposa María. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Gracias, sinos. Un besito, mi amor. Dice, este. Gracias, mi chiquitita. Muchas gracias a todos. No, no. No, no. ¿No hay que arruin? No, no. 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 no es la mascarilla de papi quítame eso de esta mascarilla guinda y te vendieron las flores las están vendiendo con máscara y me está ahora diciendo a las recomendaciones que le dieron allí yo haciendo esto y amelia se le estaban metiendo esta cosita en los ojos las recomendaciones pero teníamos que con una sola mano no puedo cogerlo todo espérate que tengo que ponerlo en agua echarle una gotica de detergente para fregar después de unos cuantos días cortarle un poquitico las puntas y volverlo a meter en agua fresca con otra gotica de detergente y que así va a durar muchísimo no entonces pues bueno ahora dame este mi amor que con amelia cargada y todo no podía ponerlo aquí miren el dedito en el dedito aquí para yo lo pongo todo en agua y la tarjeta escapó malo aquí debajo del brazo porque imagínate tú gracias mi niño lindo pasiva pasiva y meña sami estar aquí hoy miren miren a ver cómo es que tú haces para que vean que cuando él se encarama sube se engancha yo no lo puedo con eso miren así como hace no puedo ni caminar amelia me está cogiendo la cámara nada yo diciendo que me sabe y me está aquí me está mi me está mi dar aquí y me está mi dar aquí y me está mi lucha podado para estamos pasiva bueno mis preciosos aquí más cerquita les muestro está hermosísimo hermosísimo este ramo tiene diferentes rosas está precioso como el técnico que esté su corazón mira estás también recuerdo que está la vende mucho en cuba gladiolos los gladiolos recuerdo que está la vende muchísimo está precioso tiene de todo este ramo está lindísimo y por acá la florecita de ale una rosa y por aquí una conejita y no está bien linda así que millones de gracias a mis hombres hermosos y maravillosos las puse en agua como mismo les recomendaron a nico la que me regaló ale también para que un amigo de él le dio esta botella de vino para que me la regalara dice que es de 2016 el vino rojo seco si vino rojo seco de 2016 entonces pues bueno aquí está ahí está de 2016 y la tarjeta de ale lo que pasa es que no leyó esta parte la presentación y entonces concuerda lo que dice aquí con lo que dice dentro y dice por ejemplo se lo traduzco al español a mi mamá el tiempo vuela pero hay algo que nunca cambiará y aquí entonces yo te tengo a ti tú me tienes a mí te amo mamita hay que lento sólo aguanta para toda la vida y le trajo platanito está esto de acá le trajo platanito amelia por lo general siempre que compramos platanitos son de ecuador pero este no se deja ver si es igual aquí que dice si dice ecuas sabor o sea bananas tropicales ecuas sabor así que viene de ecuador pero ale lo puso aquí de una manera que no se le cae ahora yo lo quiero poner y se me deja ya hay entonces estos están más suavecitos y amelia ustedes saben le gusta muchísimo vamos a comer algo rapidito porque no hemos desayunado nada por aquí andamos y la otra que le sigue la rima como pero mire mi precioso que nublado está todo súper nublado pero está haciendo un fresquito sabroso para andernico también está cogiendo frambuesa y se la está hay disculpen que les dio un golpe se las está dando a media clase boca que boca está rica mía 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 que cuando ustedes me están haciendo mar y ten cuidado no le den las frambuesas así entera que se puede ahogar y una de ustedes también me estuvo diciendo desgraciadamente algo que ocurrió con una bebé que se comió una uva la mamá le dio una uva o algo así y desgraciadamente pues se ahogó y may dios mío y falleció me leí eso y de verdad me quedé así como guadio santísimo pero qué pasa la uva es una cosa dura es bien duro no vamos a comparar la textura de la uva con la textura estoy así porque ella se está en nicola está metiendo y poco me da en la cámara la textura de la frambuesa es súper suavecito tú nada más que la agarras así con el dedo y la aprietas y se desbarató entonces te la metes en la boca y se desbarata al momento es una cosa bien bien suavecito no es como la fresa también que es más dura y la fresa si tal vez hay que darse la en pedacitos más chiquitico o desbaratarlo hacerlo como puré o algo así la frambuesa no es algo bien como coger una papa bien blandita y hacerla así se desbarató al momento pero la uva obviamente es bien duro la uva yo si no bueno ameliano come uva y si cuando comenzara a comer uva o algo así comience es algo que con supervisión se le estaré dando o aplastando será o picársela pero entera darle una uva obviamente no es una bebé eso no le va a pasar por ahí no entonces la frambuesa es una textura bien 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 suavecita se desbarata al instante así que no se preocupen por eso mi presión soya solamente la metemos en la boca y al momento se le desbarató al instante bailar se los dije que iba a llover ya está lloviendo así que qué bendición más grande que está ahí está cayendo el chinchín desde ahora sí que ahorita seguro aprieta la cosa aquí estoy mis preciosos estoy trabajando un momentico rápido pero ya voy a subir a lavarme el pelo que ya melia se durmió ya llorique mi mamá me mandó unos audios ahora bien bonitos escuchen esto vamos a ver si no me llama ahora mismo porque está en línea aquí la veo que está en línea en whatsapp a ver felicidades mi niña un día como hoy te trajo al mundo y eres lo más lindo de esta vida lo más bueno de esta vida te amo tanto y dios le pido mucho que te dé muchas bendiciones a ti y a mis nietos por darte esos dos hijos tan maravillosos que me has traído al mundo que es más regalo que tú y esos dos nietos maravillosos que tengo amén que dios te bendiga mucho mi niña los quiero bien junto a tus hijos a tu esposo y a todos tus amigos que te quieren y que te adoran y todos los seguidores tuyos que te adoran mucho te amo mi niña que dios te bendiga un beso mi corazón para ti te amo tiene la voz de acabada de levantar ahora mismo bueno aquí son las 12 y 40 en cuba debe ser las 6 y 40 de la mañana así que escucharon que audios tan lindos me envió nada la veo que está en línea así que voy a hablar con ella y me voy a lavar el pelo en lo que voy a estar hablando con ella pero no quería dejar de demostrarles a ustedes más bien que escucharán que audios tan bonitos de mi mamita hermoso estoy lista estoy hablando bajito porque a mí ya están durmiendo ahora mismo hay muchísima claridad entre la luz que está encendida todo el sol que va entrando por la ventana pero bueno pensaba hacerme rizos y dejarme el pelo suelto pero qué va mi amor lo que tengo aquí en la nuca de calor es terrible y más con este vestidito que es así con el cuello no 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 entonces me dice como un recogido como un moño creo que este lo va a ser más bonito si yo te lo que loco más bonito a como quieras pero bueno ya me vestí ya estoy lista y han traído la comida así que ahora voy a bajar a organizar todo ahí en la mesa y creo que todavía no ha llegado si llegó aquí pero no sé quién es no sé si será julia creo que sí sí es julia escucha la voz de sofía pero bueno también está durmiendo así que voy a bajar a acomodar eso y rapidito los voy a mostrar el vestido que me puse aquí está es este rojo este es de orsay orsay ustedes saben creo que les mencioné desde el invierno pasado cuando mi familia estaba aquí que fuimos a esa tienda habían cosas súper bonitas y con un precio bien económico entonces bueno este vestido fue ahora creo que de la colección de verano y todavía no me lo había puesto así que ahí está está bien bonito en la parte de atrás es así entonces se puede hacer o un lazo o me lo puedo dejar así suelto entonces nada me quería poner como otro zapato pero no combinaba son aquellos que andan por allá tienen el tacón rojo pero en la parte de al frente es gris entonces como ya tengo este cinturón negro porque el vestido de por sí solo sin el cinturón como que demasiado ancho así que nada me puse zapaticos negros y esto por acá así que así me hago una foto y colista en realidad quería ponerme para mi cumpleaños uno rosadito pálido rosa rosa palo que había comprado online pero está tan lindo o me gusta a mí tanto que creo que tal vez voy va a ser el que voy a utilizar para el cumpleaños de amelia primero dios porque se me hace así como un color bien no sé bien angélica bien bonito así que seguro ese me lo pongo para el cumpleaños de ella y así no tener que estar comprando más vestido ni nada y es básicamente como de este largo tal vez un poquitico más por aquí pero está súper bonito nada creo que por ahí la pueden ver está dormida así que voy para allá que julie fue la que llegó por donde anda esta la verdad la verdad es que la verdad es que Por acá anda el Nico Que dice que yo no toque nada Ni que haga nada Está poniendo todas las cositas para platos Y aquí, bueno, lo que hice fue poner Los cubiertos junto con Yuli Ahora voy a poner los vasos Pero ya, más nada, dice que no haga más nada Y está él poniendo más o menos las cositas Para acá, esto fue lo mismo que él pidió en su cumpleaños Qué ricas están esas empanadas Porque tienen bastante queso No, no, no No, 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 no No, 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 no Y mire, mi precioso Ya por aquí está todo listo Así que ahora nos vamos a sentar y compartir Gracias a todos los que nos van a hacer ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Sí, mi amor ¿Qué es lo que nos va a decir? Sí, gracias ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 ¡Gracias! 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 Estoy toda sudada estamos bailando hay cantidad está cayendo un talo de agua, es precioso. Increíble. Pero bueno, déjenme no hablar mucho porque hay música en el fondo. Bailar. ¡Qué emoción! C thecanza. La playa. C thecanza. Ah, qué emoción. Tecanza. Perfecto. Tengo la blanía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!